¡Dale! 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 ¿Pero por qué? ¿Por qué le pega a esto? Si se supone que él es... ¡Ay no manches! ¡Ay! ¿Pero por qué le pega si se supone? Es que el otro le pegó primero. ¡Ah! No es por eso. ¡Dale! 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 Miren, vamos por eso, suba. ¡Dale! 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 ¡Ey! No, 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 la puta se pase. No saben cómo pasaron las cosas. Ustedes no saben cómo pasaron las cosas. Tranquilos, ya no se está poniendo. ¡Gracias!